Hola John Una de las cosas principales para ser actor de doblaje es ser actor Sí Eso estaría bien El doblaje no es un invento franquista ¿De qué estás hablando? El doblaje fue una necesidad del cine sonoro Sencillamente ¿Por qué lo haces? Porque esto es una profesión muy digna, muy bonita Vale John Como quieras Que muy pocos entienden, pero a la cual yo me estoy muy orgulloso de pertenecer De acuerdo De acuerdo